... Yo creo después de la muerte en voz Y van a pasar los años Y la gente va a decir Uy yo conocía a Juan Y te hará ascender Es seguir viviendo El trabajo de los archivos fue fenomenal TBR, que fue el primer programa que sí me sorprendió El 10 era para el editor Creo que hay genios editando ¿Cómo ves bien el vientre? ¿Lo que es la televisión? Si te agarra nada, no hay que decir Andrés Calamaro ¿Lo vi recién? ¿Está acá Calamaro? Está por ahí adentro, lo vi Allá está TBR, que fue el primer programa que sí, me sorprendió Me mandé un mensaje a Andrés Le escribís, sos un tarado Yo te voy a agarrar cuando llegue de casa Daniel y Gallego No querían el pelo largo Entonces me decían Vos tenés que cortar el pelo Sí La próxima semana Tres veces me lo dijo No me dijeron más nada Un año y medio en tercera estuve ¡Impresionante! ¡Qué noche, por favor! Sos un genio Porque... ¡Qué patada con vos! Sos un genio Dependerá de Pasarela El Führer Yo me quedé pensando A Pasarela le dije Führer, ¿no? Es Kaiser ¿Se venían las fotos De los nuevos enterantes Del gabinete paraguayo? En ese momento en el que juraron Fue una curiosidad, ¿no? Hicieron un saludo Una especie de saludo nazi Hay que aclarar que no tiene nada Que ver esto No, ahí estoy haciendo reiki Sobre un paciente ¿Qué es un saludo nazi? No, no Es una técnica alemana Está el reiki común Está el segundo reiki Y el que yo estoy haciendo Es el tercer reiki El señor Varsky Es el que más me aconseja Para que no me enoje Con Twitter Y con los tuiteros Y una vez Uno me hizo enojar Yo estaba al aire En 90 minutos de fútbol Y la firma del muchacho Era Arroba Alalalalalón Los señores de TBR Me musicalizaron El principal responsable De toda esta situación Se llama Julio Humberto Grondona ¿Te queda claro? Alalalalalón Alalalalalón El Mercosur ha adoptado otras dos resoluciones. La primera en relación a la hermana República del Paraguay, suspendiéndola temporalmente. Asimismo, se ha decidido también la incorporación al Mercosur de la República Bolivariana de Venezuela. Todos vamos a ir a parar al resguardo. No va a llegar la muerte. Yo viví en vida ese peldaño que te levanta la muerte. Escuchame, es algo que le digo siempre, que cuando se corta el pelo, recupera como 10 años. Así que con los que perdió ahora, con eso los va a recuperar, va a quedar perfecto. Martín de Michelis, Evangelina, Anderson, y una separación que dicen es escandalosa. Nosotros vamos a estar juntos toda la vida porque nos llevamos muy bien. Toledo, mano a mano, si lo hace, Chacarita se queda. Si no se va, llega Toledo, 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 Toledo. Atacó el arquero, atacó Monchor, que es el héroe del partido Chicago. La primera vez nacional, Chacarita se fue al descenso. Pacini gritó el gol porque le habrá parecido ópticamente que la pelota había entrado cuando le escapa de la mano a Monchor. La vida y la muerte deportiva. ¿Qué pasó? En una sola situación acabamos de vivir en San Martín. Hay alguien que tenemos en línea. ¿Estabas con ganas de laburar, Pato? Hay una equivocación. Este número lo tení tu pata mandancieri. No. Este número lo tengo yo ahora. ¿Nos mandás un saludo que vamos a salir en todos lados, por favor? Para TV es rey. ¡Terrible! Tus amigos me pidieron pa' la cerveza. A mí, que soy cabeza. Yo, que soy polenta, les dije que no. Y la catanga se me armó, y ahí nomás yo me planté, y un arrebato les pegué. Les demostré que me la aguanto. Sí, pero no hay. ¡Muchas gracias! ¿A dónde vas, hijo de puta? ¿Te parió, la puta que te parió? El Tano Paman y el ratón mil que hay al lado de usted, ¿no? ¡Sos un hijo de puta, Román! ¿Así está bien o más corto? Yo le cortaría un poco más, porque eso siempre le dice. Ya te metiste, ¿viste? Ya te metiste. Hace aproximadamente seis meses dije que Moyano debería ser el secretario general de la CGT. A julio Moyano tiene mandato. ¿Quieren que siga el año que viene o no? No, 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 ya uno sabe cuando se cumple su ciclo, ¿no? Y Moyano sabe que se ha cumplido. Que Moyano debería ser el secretario general de la CGT. Hace poco lo entrevistaba la Nata para este programa y me decía que se dio cuenta que amaba y que estaba enamorado y que había encontrado a la mujer de su vida porque cuando terminaba de trabajar solo quería ir a su casa de regreso. Bueno, coincidamos en algo con... Bracamonte, que es la baja para el chelo delgado. Surdazo impresionante al ángulo. Un golazo, ¿eh? Golazo. Realmente un golazo. Transmisión espectacular de fútbol para todos. Siete partidos en simultáneo. Saludo a todos los militantes y a toda la gente que provocó que todo el país pueda estar pendiente de cada uno de sus equipos sin tener que pagar. Arsenal es el campeón del fútbol argentino. Se viene Romariño. ¿Qué número tiene el hijo de Romario? El 21. Giró Emerson, viene para Romariño. Romariño. Hijo de tigre, ¿no? Ha empatado el Corinthians. Le habrá enseñado el viejo, ¿no? Aclaremos que este Romario o Romariño no tiene nada que ver con el otro Romario que jugaba en Río. Le habrá enseñado el viejo, ¿no? Ay, pero qué mona está, por favor. Porfa, mirá, pero mirá cómo estoy. Pero mirá. Qué ropa, querido. Carlos. Sí. Ay, sí. Mirá, aceptar femenina y llamarse Carlos. Decía. Le pare la renuncia. Yo olvidé aquello, una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Y yo en tu mañana fracasó. No aspiro bien mucho. 1200, 1300 años y me conformo. Por lo tanto eso, pude disfrutar hasta ese tiempo en que Dios me lleve. Mientras que dure la... Sí, mientras que dure. Sí. Porque la vida es eso, ¿eh? La vida es mientras dure. ¡Adiós. Gracias por ver el video.